Ahora yo, en esta caja hay una nota que yo quiero leer, Juan. Una nota muy discreta, muy chiquitita. Una nota enorme. Con su canisita y su canesú. A ver. Vamos a mostrarlo a público. Uy, espérate, que yo no me esperaba esto. Pero ponla así de lado que no vean nada. No, si la muestras, la muestras. A ver, vamos a leerla. Me equivoqué. Venga, vamos a leer una frase cada una para que haya igualdad. Pido perdón. Públicamente. Pero esta letra es de Carmen. Sí, la letra puede ser de Carmen. Pero esto le habrá puesto la letra a palabras de otra persona. Me equivoqué. Pido perdón públicamente. ¿Y qué habrá hecho esta criatura? Atención al programa de hoy. Atención al programa de hoy. Es la primera vez que yo sepa en la historia de nuestro país que alguien pide perdón. Ah, no, la segunda. El rey dijo, me equivoqué. No va a volver a suceder. Y no ha sucedido. No ha matado más elefantes.